FEDERACIÓN DE GOL DE MADRID Por todo ello y a todos vosotros os quiero felicitar y quiero que os sintáis tan orgullosos como yo me siento en este momento. Muchísimas gracias y os comunico que desde ya podemos presumir de una corona real y un escudo con nuestra corona real. Muchísimas gracias a todos vosotros por esta concesión.